Estamos lanzando las inscripciones al Cuerpo Infantil Policía Ecológica. Los invitamos a toda la comunidad, en especial a los niños de 6 a 12 años de edad, que los puedo estar recibiendo, ya sea femenino y masculino. Cabo, esto es si se quiere reflotar un proyecto con el cual ya se venía trabajando. La policía de hecho tuvo un par de años con esta cuestión de ir formando, si se quiere, a los niños en valores. Pero claro, los niños crecen y evidentemente había que trabajar con otra vez niños pequeños. Sí, sí, nosotros estamos desde el año 2012 en funcionamiento con el Cuerpo Infantil. Nosotros les inculcamos a los niños la protección del medio ambiente, les hacemos conocer un poco de los animalitos de esta zona, el reciclado, hacemos tareas de manualidades con todas las cosas recicladas, en especial madera, lo que sea hojas y todo. Todo lo que puede ser reciclado. Lo llevamos de excursiones, si se puede este año lo vamos a hacer, porque ya nos quedan pocos meses, hasta diciembre estaría en funcionamiento en teoría. Trataríamos de hacer lo que más se pueda con el tema del Cuerpo Infantil para seguir creciendo. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué actividades cree que se pueden hacer en el contexto de pandemia? Seguramente va a haber algún tipo de modificación. Sí, yo creería que en espacios abiertos. Nosotros ahora estamos en el playón del San Antonio, o en la canchita que está al lado, o si no en la plaza del mismo barrio. Estamos buscando ahora un espacio, por lo que la Policía Rural está en Quebrachal. El Cuerpo Infantil sí o sí pertenece acá a Joaquín B. González. Entonces, teníamos años anteriores de 20 a 25 y quedamos con 10 a 5 niños. Y es una pena que se rompa un cuerpo infantil más que de la Policía Rural, es muy bonito. Mucho tiene que ver entonces esta decisión en cuanto al espacio físico, el faltante espacio físico. Sí, sería el faltante del espacio físico, más que nosotros estamos continuamente trasladándonos. No, años anteriores estábamos en Las Lajitas, ahora estamos en Quebrachal por cuestiones de espacio físico. Pero el Cuerpo Infantil está acá en Joaquín B. González y no lo vamos a mover de acá. Bueno, la idea es que los chicos vayan conociendo un poco acerca de esta posibilidad que tienen de sumarse a este cuerpo. Digo, porque todavía no hay, ¿verdad? Una fecha de inscripción, ni siquiera de lanzamiento. Pero sí, más o menos hay una fecha tentativa. Sí, nos estuvieron informando de Salta que en la primera o segunda semana de agosto estaremos lanzando. Igual yo dejé ya mi número de teléfono, si quiere le paso por este medio. Se pueden comunicar conmigo al 3877 58 60 79 para estar consultándome y yo lo estoy inscribiendo sin ningún compromiso. La idea es que sean niños entonces de entre 6 y 12 años. De entre 6 y 12 años. Igual, si tienen un poquito más de edad, yo consulto y no hay ningún problema para estar recibiendo. El asunto es sumar niños y que ellos conozcan más a fondo lo que es la policía rural. No necesariamente los chicos que quieran ser parte de este cuerpo tienen que ser necesariamente hijos de persona policial, por ejemplo. No, 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 son gente civiles, mayormente es para trabajar más en comunidad, para enseñarle a los niños más valores, para que ellos se desconecten un poco más de la realidad en la que estamos viviendo. ¿Cuántas horas de trabajo más o menos se hacen durante un día cualquiera? Con el cuerpo infantil, estamos en la mañana y en la tarde, trabajamos 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Y así ofrecen nuevamente una serie, un itinerante que me parece que busca mucho, ¿no? Esto de mantener la atención seguramente de los chicos y que también vayan aprendiendo. Sí, mayormente no hacemos únicamente las tareas con mi cuerpo infantil. Nos juntamos con los niños de Olleros, de los Bici Policía, también estamos acá con los de la Comisaria 50. Siempre estamos trabajando en conjunto. Bien, ¿hay algún cupo en cuanto a la cantidad de niños que puedan inscribirse o todavía no? No, no, para nada. Ahora estamos con 5 o 6 niños y yo necesito sumar más. Quiero más cantidad, así se vea más bonito el cuerpo infantil. Bueno, Cabo, entonces reiteramos las vías de contacto para que los interesados puedan, en este caso, conocer un poco más de información. Sí, sí, se pueden comunicar al número de teléfono al 3877 58 60 79. Ahí yo lo estoy recibiendo sin ningún compromiso. A cualquier hora, entre la mañana y tarde, se pueden comunicar conmigo. Y Cabo, por último, ¿hay algún otro requisito más allá de la edad en cuanto a los chicos o no? Sí, los requisitos que estaría recibiendo, que estamos solicitando, es la fotocopia del niño, la fotocopia de la partida de nacimiento, fotocopia de salud bucal, la fotocopia que presentaron en la escuela del acto físico, una fotito 4x4 y el abono del IPS, del seguro escolar, y la fotocopia de los padres, de mamá y papá.